El equipo de Franklin va tomando forma Bienvenido Deco, bienvenido Deco, mi segunda Icon Moment del Barcelona Este es Moreno ¡Excluidme hermanos! ¡Me han salido los dos! Y día tras día va reforzándose A la derecha tenemos al gran Pedro, número 11 en este caso ahí a tope España me va a mandar para España más que obvio Y acá chicos tendríamos pierna izquierda, botines súper guapos Lionel Andrés Messi, nuevo jugador de nuestro equipo ¡Ahora sí! ¡101 de media chicos! Tenía que darle otra mejora de posición porque no llegaba a media punta ¡Cantalo, cantalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está el gol! ¿Podrá seguir armando el mejor equipo del Pace Mobile? Buena jugada, buena recuperación para que el gran Cleaver marque el primer gol de este partido Hoy te presentamos el entrenamiento al máximo de los 11 guerreros ¡Nuevo episodio mis queridos cracks del modo carrera! Ya saben el modo carrera es la serie en este caso que yo tengo para poco a poco ir alcanzando el mejor equipo en el Pace En este caso Mobile y además, ojito, conseguir pues estar con una valoración interesante en el juego ¿no? Bueno chicos, están viendo en este caso mi plantilla, vieron los últimos fichajes que hicimos Y como ven el equipo está de esta forma ¿no? Un equipo decente la verdad Y el día de hoy chicos toca entrenar a las bestias A todas esta muchachada Que la verdad es que lo tengo en un nivel muy pero muy bajo Así es que vamos a arrancar con algunos jugadores Vamos a ir a mi equipito Vamos a ir acá a mi equipo Y vamos a entrenarlos Tengo pensado hacer los primeros entrenamientos a los jugadores en este caso Que están en el once inicial Así es que el primero que vamos a entrenar es el gran John El gran John El gran Jan Oblak Le voy a dar un entrenador de 42 mil creo que tengo Tengo varios entrenadores Vamos a ver en este caso hasta cuánto llega Jan Oblak Creo que llega hasta 93, 94 Espero no equivocarme Vamos a ver si llega hasta el máximo Tiene 23 niveles el gran Jan Oblak Bueno llega a 93 Pero me quedan todavía algunos niveles ahí Así es que le voy a dar yo creo que otro entrenador de 42 mil A ver si esta vez ya llega Vamos a verlo Ahora va a llegar a Uy 22 niveles Se queda todavía corto Habrá que darle uno más porque quiero dejarlo al máximo Tenemos que tenerlo al máximo Este crack Voy a darle un entrenador de 12 mil Yo creo que con 12 mil llegará Vamos a verlo ahora si Y si chicos 94 de media para el primero que es el gran Jan Oblak Ya lo veremos las stats en este caso que tiene Vamos con el siguiente Y ahora toca entrenar al gran Rafael Varane Le voy a dar uno de 42 mil Si no me equivoco este Rafael Varane Es de la selección de Francia si no me equivoco Chicos es de los mejores jugadores que me han funcionado como central Así es que lo voy a entrenar Tiene bueno de 17 niveles ha llegado con el primer entrenador Tengo dos dichos de paso ahora que me acabo de dar cuenta Pero bueno Solo voy a utilizar uno Me quedan algunos más Habrá que darle uno de 42 mil Para ver como queda A ver si ya me llega hasta los 23 niveles 21, 22 Rafael Varane se me queda un poquito corto chicos Habrá que darle otro entrenador más La verdad es que eso es lo que tengo que hacer Vamos a darle un entrenador más de 12 mil Yo creo que con 12 mil ya llega Yo creo que a ver ya Es que ya llegaría no 95 de media en este caso para el gran Rafael Varane Me toca entrenar al otro monstruo Y el otro monstruo en este caso de mi defensa es el gran Beckenbauer La pareja de centrales que me ha hecho ganar muchos pero muchos partidos Vamos a darle el entrenamiento Un entrenador yo creo que de 100 mil a Beckenbauer Porque si no no lo voy a poder conseguir Así es que vamos a darle ahí Continuamos y vamos a ver Uy 19 niveles Yo creo que debería haberle dado uno de 42 mil nada más Pero bueno son 19 niveles Me imagino que va a llegar a media máxima A ver vamos a ver a cuánto de media máxima llega 96 96 ya saben sin equipación del Bayern de Múnich Porque si le colocan la equipación del Bayern Pues llega en este caso a una media más alta Ahí como tarea en la caja de comentarios Les dejo a cuánto llega con equipación del Bayern este crack Pasamos a uno de mis laterales chicos Y vamos a entrenar al gran Maldini Muchos pueden decir Pero Franklin como es que utilizas a Maldini De lateral izquierdo Pues si lo utilizo Y la verdad es que me ve espectacular Y por eso vamos a darle el entrenamiento Media Mira la media normalita es 89 Tiene 27 niveles No sé hasta cuánto de media llegue Pero vamos a verlo Creo que llega a 94 Espero no equivocarme Pero ya les digo yo que creo que Por ahí va Por ahí va Uy ahí está chicos 94 de media 27 niveles Ya lo tenemos totalmente entrenado Luego vamos a entrenar al otro lateral En este caso De mi equipo Que vendría a ser Uno Mira uno de los que regalaron Si no me equivoco Vamos a buscarlo Que a ver Está súper abajo Es el gran Héctor Bellierín Muchos pueden decir Pero este Héctor Bellierín Es lamentable No chicos Para mí Es de los mejores jugadores Que he probado La verdad en este PES Y no por algo Mi equipo Ahora vamos a ver La valoración online Que hemos conseguido A lo largo de estos De estas semanas Pero como ven Héctor Bellierín Tiene 30 niveles Y yo creo que debería haberle dado Un entrenador de 100 mil Porque no me iba a llegar Chicos Vamos a darle uno más Media 92 ya tiene A ver si lo hacemos llegar A Al máximo Yo creo que con uno de 42 mil Yo creo que ya llega Vamos a ver Héctor Bellierín A ver A ver A ver 26 27 28 Uy se me queda corto chicos Uno de 12 mil A ver Héctor Bellierín ¿Vas a llegar O que va a pasar acá? Porque la verdad es que estamos en tragedia A ver Voy a colocarle uno de 12 mil Yo creo más Porque si le doy uno de 42 mil Yo creo que puede ser Excesivo Vamos a ver si llega con uno de 12 mil Y se me queda corto chicos Tengo que darle otro más de 12 mil Vamos a hacer A Héctor Bellierín La verdad es que este video Es para entrenar a las bestias Hacerlos llegar A prácticamente al nivel Máximo Y la verdad es que La mayoría de jugadores Mínimo Tiene un stat en 99 Y eso me gusta mucho Ahí está 94 de media Para el gran Héctor Bellierín Ahora vamos Con uno de los Mediocampistas Chicos Uno de los jugadores En este caso Super tops del equipo Y vamos a entrenar Al gran Pjanich Chicos Muchos pueden decir ¿Pero como que Pjanich? ¿Es recomendable utilizar a Pjanich En nuestro equipo? Mira Yo no sé Si es recomendable Para tu equipo Pero para mí Este es uno De la pareja En este caso Del centro del campo Que me va espectacularmente Y de MCD La verdad es que Quita todo Defiende todo Así es que Lo he entrenado Al máximo Al gran Pjanich Y la otra bestia Es Engolito Canté Normalito Engolo Canté Tiene 88 de media Normalita Vamos a entrenarlo Al máximo Le voy a dar Un entrenador De 42 mil Espero que no me trague Mucho Vamos ahí 20 Uy Debería haberle dado Uno de 100 mil Creo que no va a llegar A 24 niveles Pero Engolo Canté Es de los jugadores Que mejor me va Chicos Últimamente La verdad es que Mi equipo Ya lo van a ver Ya lo van a ver Como estamos en valoración online Pero me va super bien Con este equipo Engolito Canté Que ha llegado a 91 Hay que darle otro de 40 Yo creo que con uno de 42 mil Vamos a conseguirle ahí Llegar al máximo Vamos a ver Y ahí lo tenemos En 23 Y llegó 92 de media Al máximo Mi Engolito Canté Y el otro Chicos El otro jugador En este caso Que ya me quedaría Sería el media punta Y es el gran Gullit La palmera A ver Esta palmera Tiene un defecto Y es que se cansa demasiado Chicos O sea La verdad es que es muy lento A ver No es que sea muy rápido Es un poquito lento Si juega muy bien Da muy buenos pases Lo malo es que se cansa Rapidísimo Chicos Yo no sé si les pase Con sus leyendas Abajo en la caja de comentarios También me colocan Si sus leyendas se cansan Pero este Gullit Se cansa demasiado De media punta Llega a media máxima 95 Y pasamos ya Con mi tridente Chicos Mi tridente es Leo Messi De 102 Prácticamente Con la equipación Del Barça El otro es El gran Johan Kray De SD O sea También lo puedo ocupar De extremo izquierdo Pero ya lo tengo al máximo Y el otro Sería el gran Cristiano Ronaldo Mi delantero centro Es sin duda alguna Cristiano Ronaldo Así es que Vamos a entrenar Al último jugador De mi once En este caso inicial Son los únicos Que voy a entrenar En este En este video La verdad es que Hoy es un video Lleno de entrenamientos Porque teníamos que mejorar A las bestias del equipo Y estos son mis jugadores Ojito con el bicho Que ya llegó Que ya llegó A 97 de media Si no me equivoco Llega 98 Creo que este Cristiano Ronaldo Porque es el de El destacado De Portugal Vamos a ver Ok Lo voy a colocar acá Un entrenador más De 12 mil Yo creo Porque con eso ya Estaría al máximo El gran Cristiano Ronaldo Si le voy a dar Un entrenador más Y yo creo que con esto Ya llega 98 de media En este caso Para mi Cristiano Ronaldo Y ahora si Vamos a ver Como quedan Dentro del equipo Partido Contra Atleti Club De fútbol Vamos a ver Como nos va chicos Tengo muchas Pero muchas ganas De probar A mi nuevo equipo Totalmente entrenado Así es que arrancamos Venga arrancamos Ahí con todo Haciendo toquecitos Vamos a ver Como se comporta El equipo Primer pase Ojito Uy 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 La que me acabo de Uy uy La recuperación Vamos Si es que yo ya les decía Que a ver Mi equipo Sin antes Entrenarlo Funcionaba A las mil maravillas Y no me equivoque Primer error De mi rival Y la verdad es que En definición Hemos mejorado bastante Y la primera que tuvo La mandamos a guardar En el fondo del arco rival Perfecto Vamos equipo Vamos equipo Quiero ver el equipo Buena recuperación De mi Johan Cry A Johan Cry chicos Ya saben que lo probamos En uno de los episodios Del modo carrera Y la verdad es que Lo ocupe de delantero centro He encontrado la posición En este caso perfecta Y es de extremo izquierdo O segundo punta Como ustedes quieran llamarlo Ojito al disparo De Gullit Ay el bloqueo Ahí de Gullit Chicos Bueno calmado Vamos con calma Ojito con Serginio Dez que tiene Tiene a Leo Messi Tiene a Leo Messi Tiene no Oye 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 Ese Van Basten Cuidado Vale vamos con calma Tapa el centro Le va a dar a Messi Va a intentar hacer El disparo clásico Pero ahí está Jan Oblak Chicos De los porteros Que he probado Jan Oblak Les podría decir Que es de lo mejorcito Chicos Ok chicos 34 minutos Vamos ganando 1 a 0 No hemos tenido mucho Pero la que hemos tenido Lo hemos sabido aprovechar Aguanta Cristiano Ahora si Cristiano Dale 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 A Leo Fusila El arquero rival Tenía el segundo Tenía el segundo Pero mi equipo Me gusta más Chicos Entrenado ya Mi equipo Como que me gusta Oye El centro El centro salió A cualquier parte Malísimo El centro Ahí de Messi Chicos Vale calmado La defensa Vamos a defender bien Mira como le pasó Del Piero A Del Piero Se lo pasó Tan fácil A Varane Salimos Y nos hacen Gol Chicos No puede ser Nos empatan El partido Es que ahora ya me enfrento A rivales Que tienen la misma Valoración En cuestión A equipo Que yo Chicos Así es que bueno Ahí está el empate Tragedia Vamos con calma Vamos con calma Chicos Nos han empatado Pero no pasa nada A ver si lo logramos Sacar adelante Este partido Cuidado con Leo Messi Cuidado con Cristiano Ay el balazo Chicos El balazo Me acabo de dar cuenta Que ahora Cristiano Ronaldo Dispara más fuerte Chicos Y ahora Y ahora La contra Y ahora La contra Chicos Y ahora Nos va Nos va Nos va a ganar No me lo podría creer No me lo Golazo Golazo Chicos Nos hace el segundo De Mira Es que mi defensa Estaba muy jugada Y es lo que hay Muchachones Es lo que tiene A veces el juego Pero bueno Ahí nos marcan El segundo Y mira que lo estaba Lo estaba controlando El partido Chicos Con calma Haciendo los toques Haciendo los toques Haciendo los toques Que nos caracteriza Vamos Cristianito Ay 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 Otra vez Otra vez No puedo perder Este partido Chicos He tenido dos claras He tenido dos claras A ver si lo puedo lograr En el corner No Es que Si no va para Cristiano Va lamentable el disparo Ojito que puedo hacer Canté No No chicos No merezco perder Este partido No puede ser El gol que me acabo De tragar Yo creo que Va a quedar ahí El partido Chicos No se si Cristiano Ronaldo Aparezca Y Salió el Salió el cabezazo Muy muy débil Chicos Se nos va el partido Cuarto tiro de esquina Consecutivo Creo No creo que llegue A hacer gol Acá A ver Ay No 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 Este partido Ya está perdido Chicos Pero mi equipo A ver Mi equipo Lo ha dejado todo A no ser que Tenga una más No No Ya no 87 minutos Complicado Complicadísimo Rival A ver El rival Chicos Ha hecho los dos goles Nada más Y luego no ha hecho nada más Me quedan 3 minutos De adición No se si pueda No 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 Cancela Ya Vamos Vamos Johan Perderlo No No Merecía Perderlo Chicos No Merecía Perderlo En la última jugada Johan Cry Johan Cry Chicos Da el pase Yo creo que el partido queda ahí No Partido finalizado Chicos Menudo partido El que me he jugado La verdad es que no se ha ganado Pero ya les digo yo Que para mi es como si fuera una victoria Mira He disparado más que mi rival Y la verdad es que Podía haber hecho Mejores cosas A ver Si no me perdían Esos goles claritos Yo creo que lo ganaba Fácilmente De todas maneras Hemos probado el equipo Nos han quitado un punto de valoración Que no es mucho Y chicos En el próximo episodio Ya Lo que les había prometido En el próximo episodio Mi novia abre las 6 leyendas Totalmente Aseguradas Así es que Con esas leyendas Esperemos Que nos salga un Ronaldinho O nos salga un Nakata O lo que nos salga Así es que Esperen este video Y a ver si en este video También dejan su like De humildad Y a ver si en este video Y a ver si en este video Y a ver si en este video